Tenemos contacto a esta hora con el Fiscal General de la República. Adelante, Fiscal. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Tal como es costumbre de nuestra gestión, a partir del año 2017, de agosto 2017, hoy vamos a presentar nuestra semanal comparecencia pública para transmitir el avance importante de casos que el Ministerio Público, como garante de la acción penal y protector de los derechos humanos, tiene a bien hacer en nombre de la justicia venezolana. Con el debido respeto, nos quitamos esta obligatoria mascarilla siempre pendiente de esta pandemia tan cruel que ataca sin ningún tipo de distingo a la familia venezolana y a toda la comunidad internacional. Siempre atento a ello. Hoy vamos a hablar de temas que están vinculados a la protección de la fauna silvestre del medio ambiente, al mismo tiempo el ataque a las mafias organizadas, delictivas, que tienen a bien mancillar la paz ciudadana en hechos que, como vamos a detallar, han ocurrido en algunos lugares del país. Vamos a comenzar, entonces, hablando sobre un tema particular que, por su propia connotación, ustedes se darán cuenta, tenemos que fijar como ha estado la atención a ello, como es el tráfico ilegal de aletas de tiburón, descubierto recientemente en La Guaira. El pasado 3 de agosto, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos a la coordinación de la Guardería Ambiental del Estado de La Guaira, en conjunto con funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo y del Ministerio para Pesca y Agricultura, acudieron a verificar una solicitud de permiso de exportación de productos hidrobiológicos a la empresa distribuidora KRM. Al momento en que se realizó la inspección, se percataron de que se trataba de una carga de 860 kilogramos de aletas de tiburón de diferentes especies, la cual se pretendía realizar de manera fraudulenta, toda vez que se forjaron diferentes permisos, razón por la que notifican al Ministerio Público quien actuó de manera rápida y oportuna. Se pudo constatar que en este caso guarda relación directa con una investigación que se venía desarrollando en la Fiscalía 89 Nacional en Defensa Ambiental, iniciada tras recibirse información oficial de la Autoridad Administrativa de las CITES de Hong Kong. Las CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Por lo tanto, quiero destacar que este delito que estoy acá mencionando, que atenta contra la fauna, es un delito transnacional. Tiene carácter, repito, transnacional y que su ataque, su defensa a la vez, su protección, está basada en convenciones internacionales firmadas por nuestro país. Como lo es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Al recibirse información de este hecho, repito, que reviste carácter transnacional, ella refería que la llegada a Hong Kong de una exportación de caballitos de mar y aletas de tiburón proveniente de Venezuela, la cual iba amparada con registro CITES que presentaba irregularidades debido a que no cumplía con los formatos internacionales necesarios para este tipo de exportación. Durante la fase de investigación adelantada por el Ministerio Público se pudo comprobar la participación en varias exportaciones fraudulentas e ilegales de la empresa distribuidora KRM, empresa que era utilizada de fachada para pretender legalizar estas acciones delictivas que van en contra, repito, de la fauna, del medio ambiente, etc. Obviamente, delitos como estos ofenden, accionan de manera criminal contra los ecosistemas y la fauna marina en el país. Por eso la atención tanto del Poder Ejecutivo a través de los ministerios que he mencionado de ecosocialismo y de pesca como del Ministerio Público. Toda vez que para reunir 860 kilogramos de aletas de tiburón estas personas debieron sacrificar oigan bien la cifra un aproximado de 900 tiburones de diferentes tallas. De diferentes tallas. Repito. Toda vez que para reunir 860 kilogramos de aletas de tiburón estas personas debieron literalmente matar, asesinar a un aproximado de 900 tiburones de diferentes tallas. Se trata de un delito como ya lo dije, internacional, como es el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción o amenazada de extinción. Este cargamento de aletas de tiburón está valorado en el mercado internacional en un cuarto de millón de dólares. Es decir, 250 mil dólares. Entre las acciones emprendidas por el Ministerio Público debemos resaltar los allanamientos que se están realizando en este momento en el Estado de la Guaira a los fines de colectar elementos de interés criminalístico que permitan la desarticulación completa de esta banda. Ya en esta trama hay privados de libertad. Por este caso el Ministerio Público logró que se dictara privativa libertad a los ciudadanos Moisés Echarrri, Luis Capitillo y José Robaina así como una medida cautelar sustitutiva de libertad para el ciudadano Gabriel Maconley por los delitos de contrabando agravado asociación para delinquir pesca inícita y forjamiento de documentos públicos. Hay órdenes de aprehensión en curso puesto que las investigaciones arrojan además la participación de dos funcionarios de INSOPESCA quienes se encargaban de otorgar los permisos irregulares por ello hemos solicitado orden de captura contra Francisco Pichardo inspector adscrito a la gerencia de sanidad de INSOPESCA Caracas y Carlos Romero jefe de INSOPESCA del mercado municipal de coche adscrito a la gerencia Caracas funcionarios delincuentes que igualmente merecen todo el peso de la ley a estos ciudadanos se les precalifican los delitos de contrabando agravado asociación para delinquir pesca ilícita y uso indebido de instrumentos de identificación siempre al lado de una banda de conectarse obviamente con acciones de carácter criminal que vinculan para su desarrollo ciertas formalidades hay un funcionario público corrupto como estos dos delincuentes que merecen todo el castigo del estado venezolano pudiéramos decir como balance que el ministerio público desde nuestra llegada en agosto del año 2017 a la fecha ha procesado 383 casos con 388 aprendidos por agresiones a la fauna silvestre una cifra histórica un referente para América Latina la lucha del ministerio público en contra del ataque permanente que pudiera haber a la fauna silvestre a la fauna doméstica al medio ambiente etc es un referente histórico en América Latina yo diría en el hemisferio occidental vemos muy poca la acción de países vecinos etc para castigar para perseguir para sancionar este tipo de delitos por ejemplo que van en contra no solamente de la fauna en peligro de extinción sino también contra la fauna doméstica siempre estamos atentos a las denuncias que hacen la comunidad en contra por ejemplo del maltrato animal porque yo lo he dicho y lo repito todo aquel sujeto que de manera criminal con el uso de la fuerza mate a una mascota a un animal perteneciente a la fauna silvestre o doméstica tengan ustedes por seguro que lo hará contra una mujer contra un niño contra un ser vulnerable e indefenso puesto que no hay excusa o justificación para acciones como esta y son este tipo de sujetos delincuentes potencialmente peligrosos para la sociedad en lo que se refiere a casos de fauna doméstica desde julio del año 2020 cuando comenzaron a tratarse como casos de delitos menos graves y no como falta simple falta ya tenemos una propuesta enviada a un proyecto de ley en defensa del medio ambiente y contra el maltrato animal que lo hemos presentado ante la asamblea nacional lo presentamos cuando nos tocó hacer nuestra locución de informe de rendición de cuentas el pasado 28 de febrero del presente año presentamos aproximadamente media docena de leyes en defensa de los derechos humanos entre ellas esta que menciono donde aspiramos que se judicialice con mayor fuerza a quienes actúan en contra de la fauna doméstica pero repito a partir de julio del 2020 cuando comenzaron a ser tratados los delitos de delitos menos graves y no como falta estos ataques a la fauna doméstica se han procesado 163 casos con 150 aprendidos los delitos imputados de esta materia han sido maltrato animal hacerse justicia por mano propia e instigación a delinquir en tanto muchas de estas tramas aparece no solo el maltrato animal sino también a niños de manera simultánea y paralela inclusive la difusión de pornografía infantil con uso de animales domésticos bandas hemos desarticulado que han actuado de esta manera ofensiva y criminal igualmente quiero destacar que hemos desarticulado un grupo delincuencial que se dedicaba a la apropiación y desvalijamiento de vehículos pertenecientes a instituciones públicas del estado venezolano las investigaciones fueron iniciadas por la dirección de inteligencia estratégica del cuerpo de policía nacional bolivariana en el junquito que descubrió un centro de desvalijamiento de vehículos en Carabobo allí se realizó el 27 de marzo la detención de los ciudadanos Andrés Manso y Alfredo Guaidó quienes no pudieron justificar la propiedad de los vehículos que estaban desvalijando el ministerio público inició diligencias de investigación las cuales arrojaron que los detenidos eran parte de un grupo delincuencial que en asociación con el diputado con el ciudadano perdón Hipólito Manso repito en asociación con el ciudadano Hipólito Manso presidente de la empresa multiservicios Virgen del Valle en el 99 celebraba contratos con distintos entes del estado con el objeto de repotenciar y o reparar vehículos pero en realidad una vez celebrados los contratos y recibidos los automóviles procedían a desvalijarlos o traspasarlos a terceros imagínense el daño patrimonial causado por esta banda delictiva a personas a usuarios que de buena fe pudieron estar tramitando la entrega de estos carros de esta manera estos sujetos de esta banda llegó a apropiarse de más de 200 vehículos imagínense ustedes la proporción de esta banda criminal en la acción contra las personas y la cosa o el bien privado de ellos los involucrados no solo incumplían con su obligación contractual sino que además disponían de los vehículos que no le pertenecían causando un perjuicio al estado y percibiendo un lucro indebido por ello fue solicitada decretada y materializada la orden de aprehensión contra Hipólito Alberto Manso Márquez y Rafael Ángel Moreno Pérez por los delitos de desvalidamiento de vehículos forjamiento documento público peculado de loso propio y asociación para delinquir actualmente Hipólito Manso y Rafael Moreno se encuentran detenidos privados de libertad mientras que Andrios Manso y Alfredo Guaidó se encuentran en arresto domiciliario decretado por el tribunal en la audiencia preliminar y ya para terminar esta comparecencia esta rueda de prensa quiero informar de la captura de un delincuente de altísima peligrosidad me refiero a Tirso Melián este 10 de agosto fue capturado y detenido en el aeropuerto internacional de Maiketía Tirso Antonio Melián Castellano quien provenía de los Estados Unidos país en donde este sujeto fue deportado quiero recordar que Tirso Melián forma parte de la banda de los Melián un grupo de delincuencia organizada de los más violentos de los más criminales del Estado Zulia ya que son vinculados a numerosas extorsiones realizadas a comerciantes a quienes le solicitan desde 10 mil hasta 100 mil dólares para no atentar en contra de su vida la de sus familiares y no realizar actos terroristas a sus viviendas y comercios pudiéramos decir que este sujeto lideraba una banda terrorista no solamente delincuencia organizada como tal sino tenía ese rasgo de ser una banda terrorista el ministerio público contabiliza 110 casos en el Zulia en los que se menciona a este terrorista este criminal como investigado que tiene orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado extorsión secuestro y asociación por ello pues bajo nuestra gestión siempre haremos el esfuerzo bajo el principio de cooperación con los poderes públicos para perseguir este tipo de delitos que mancillan el honor de la familia venezolana que atentan contra la paz ciudadana y que bajo nuestro criterio bajo nuestro buenos oficios de nuestros fiscales abogados directores etc trabajadores siempre estaremos dispuestos a cooperar con el sistema de justicia para que sean severamente sancionados y que no haya impunidad muchas gracias